Hablamos de transportes, en concreto del aeropuerto de Zaragoza, que quiere llegar a los 800.000 viajeros en los próximos años. Para ello, se reunirán en abril el Gobierno Autonómico, los empresarios, la Universidad y AENA. Es la primera vez que la iniciativa pública y privada trabajan de forma conjunta para atraer vuelos. China y Alemania podrían ser los próximos destinos. Cinco compañías privadas despegan desde el aeropuerto de Zaragoza, con 13 destinos, Bruselas, Londres o Milán. El Gobierno de Aragón promociona y financia el mantenimiento de las rutas. Y ahí acaba la relación con la aerolínea privada. Ahora la estrategia para conseguir más vuelos va a cambiar. Colaboración, acompañamiento, siempre, durante toda la duración de las rutas. Y no solo, como digo al principio, y no solo a través de aportaciones económicas. Y algo clave en nuestra estrategia es que tienen que corresponsabilizarse, tienen que implicarse en este proyecto las entidades privadas del ámbito empresarial y, muy especialmente, del ámbito turístico. El objetivo es alcanzar los 800.000 viajeros al año y no solo turistas, también Erasmus y, sobre todo, empresarios. Ya se está negociando con compañías alemanas. Hay muchísimo trabajo preliminar hecho, muchísimos contactos con compañías aéreas. Yo estoy convencido que en este año ya veremos resultados. Iniciativa privada y pública trabajarán de la mano para conseguir que el aeropuerto de Zaragoza sea una alternativa real al de Barcelona y Madrid. De momento, la capital aragonesa ocupa el puesto número 28 en volumen de pasajeros de toda España.